A los pucelanos el ascenso de su equipo a primera división les dejará por mucho tiempo un dulce sabor de boca, sabor por ejemplo a limón y azahar, gelatina de frutos rojos y aroma de violetas con chocolate blanco. Así lo visualizaron en esta pastelería de Valladolid donde con cierta previsión se lanzaron a diseñar pequeños corazones con la enseña blanca y violeta. El resto lo hicieron las redes sociales. En poco tiempo la OTANA se convirtió en la mejor aliada del equipo y de los hinchas pucelanos. Tenemos un concepto de la innovación constante y tenemos un gran pastelero que es Nacho González que es el ideólogo de todos los productos que nosotros tenemos enfocando siempre a la base de que la pastelería la OTANA siempre ofrecerá productos nuevos a la ciudad de Valladolid. Y la estela del éxito les llevó a diseñar también dulces especiales en honor de la roja inmersa en plena Eurocopa. Para la bandera española dulce de frutos rojos en las capas inferior y superior, en el centro, mousse de mango y maracuyá, todo en un vaso coronado por un semiesférico de chocolate blanco. Dulces futboleros para paladares que saborean el triunfo.